Virgen de Loreto con las palabras del padre Sergio Fernández y posteriormente con las danzas que llegaron de la mano del tradicional de Valeta La Muchita, Niki, que dirige el profe Roberto López. Exactamente, que dijo que 25 años, ¿no? 25 años está celebrando, sí, sí, sí. Bueno, siempre está en la apertura Roberto con su gente y todos alumnos de distintas generaciones, ¿no? Que han pasado por la Academia de Roberto López y gente especialmente de acá, de Embalse, ¿no? Así es, que bueno, han danzado, ya tiene varias ediciones del festival, ¿no? La gente del Valeta La Muchita y bueno, con ese colorido norteño que le pusieron en esta apertura del festival, bueno, y bueno, el arranque con el himno tradicional, ¿no? Que ya caracteriza a esta fiesta, Niki. Exactamente, está muy bien cantado, muy lindo además y bueno, este, con la fuerza del Valeta La Muchita que realmente fue muy aplaudido ya en la apertura de la edición 34. 34 del festival, donde hace instantes hubo una lluvia, este, largún chaparrón, pero gracias a Dios paró después, ¿no? Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Le mandamos un beso enorme a nuestro querido amigo y compañero Gabriel Vázquez que bueno, nos está mandando un mensajito, está siguiendo la transmisión, nos dice que es impresionante la cantidad de vehículos que ingresan a Embalse desde la zona de Quebracho, ¿sí? Así que mucha gente que está ingresando desde el sector sur a nuestra localidad, bueno, sin lugar a dudas, el motivo del festival trae muchísima gente, no solamente de nuestra localidad, sino de toda la zona y de diferentes puntos de la provincia que se dan cita justamente a estas tres noches. Exactamente, Verónica, gente que viene de todos lados realmente y que, bueno, concluyen a este evento tan, pero tan importante que lleva tantos años, ¿no? Y es increíble porque es uno de los grandes festivales que tiene, por supuesto, nuestra provincia. Así es, sigue la noche, sigue la noche de este festival Un Canto a la Vida, vamos a escucharla, ahí está ingresando Kuki Ramírez, sí, invitada, también una conductora invitada para este festival. Buenas noches, Embalse, les iba a dar un besito. Fede, José, me aprendí los nombres, no me lo acordaba. Buenas noches, Embalse, muchas gracias. ¡Uy! Un placer estar esta noche acompañándolos. Me siento rara de no cantar. Algo vamos a tener que inventar, chicos, después. Te vamos a acompañar. Pero para, llegó gente ya porque no... ¡Buenas noches, Embalse! Ah, bue. Claro, después aplauden al chacaqueño, a la barra, pero ¿y yo que estoy pintada acá? ¿Y nosotros dos? ¿Y ustedes? No, no están pintados, la gente los quiere, ¿no es cierto? Sí, las quieren. ¿Lo quieren? ¿Los quieren? A ver, un aplauso para Fede, José. Muchas gracias. Están como recién, ay, no sé. Se han dormido en la siesta. Ya se van a soltar un poco más. Está fresquito. Entonces, está fresco. Está fresquito. Tenemos que calentarnos. Bueno, yo les digo que con los artistas que hay hoy, si no se calientan... Pero no sean mal pensados, me refiero por el baile y todo eso. Claro, toda la música popular de Córdoba, amigos tuyos, ¿verdad, la barra? Todos conocidos, amigos, sí. Tengo cada historia que no se puede contar, por favor. Con el chaqueño, la pe... No, no, tremendo. Escuchame, ¿tu esposa te va a ver conmigo? ¿No hay problema? No, no hay ningún problema. Yo te iba a cantar algo romántico después. No ha venido ella todavía. Ah, bueno, me parece muy bien. Mi señora me espera todas las madrugadas cuando voy a trabajar a los festivales. 21 este año. 21. Y toda la noche que llego me dice lo mismo. ¿Qué? ¿Cobraste? Mirá, vamos a empezar así. Así llegas a tu casa y te dice perdón. Mirá. Te dejo el beso marcado ahí. Hoy lo echan de la casa. A José. Quédate tranquila que me van a preguntar. Yo estoy soltera, puedo bailar y cantar con quien quiera hoy. Mirá vos. Solo eso. Porque estamos acá. Coqui Ramírez. Está lleno, se está llenando el fondo, vamos. Sí, señor. A ver, podemos... Un montón de gente. Escuchame, entremos en calor a ver que... Hoy va a haber esto, por ejemplo. Con manera para... Ah, yo no me sé todas las letras. Yo que fije las reglas, que lleve las riendas, que puse la ley. Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome en ser. Yo, si la saben, taratita tira, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, terminele ser la tentación. ¡Esperamos al chequeño! Empecemos a entrar en calor. Ni me guía yo. Puras reglas, puras trampas. Inventamos el amor. Y seguimos adelante. Corazón. A corazón. Y olé. ¡Qué barba, barba, señores! Con L. Y después, la banda de cuarteto más grande de Córdoba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, romperé! En ambulancia me han sacado el baile a mí. Si habré ido a la barra. Yo era joven, estamos más viejos. ¿Te acordás cuando Javier Brizuela, la Pepa Brizuela, que es el creador de la barra junto a Carrito del Piano, cantaba con trula? Cuando tú me besas, mi corazón hace taqui, 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 taqui. Cuando tú me abrazas dentro de mí, oigo el tuki, 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 tuki. No, era muy joven. Estás más viejo que yo, eso lo conozco. Yo conozco. A ver, por ejemplo, pará. Síganme. Síganme los buenos. Pará, ¿cómo era? Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿qué más te da? No, mirá, qué pasa. Están con frío. Después van a terminar todos bailando, reboleando, deja, joder. Vamos a estar bailando hasta la madrugada con la barra. Decí que no llegó el intendente, porque si así me reciben, yo me voy. No, Koki, por favor, si te ha recibido este público, pero muy bien, no te vayas. Me quedo hasta el domingo. Hasta el domingo. Son tres noches con Koki Ramírez, con José Pérez y nuestros compañeros que ya vienen. Sí, señor, vamos a tener esta noche importantes artistas. Algunos ya están trabajando sobre el escenario. La presencia esta noche del chaqueño para los vecinos, los guaraníes. Que además, una propuesta enorme para este festival. Mañana estará Roxana Carabajal. Mañana Rally Barrio Nuevo. Ay, lo amo, es Rally. Ay, lo amo. Mañana Juan Carlos Baglieto y Lito Vitale en el festival Embalse, un canto a la vida y muchos artistas más. Y hoy tenemos a Ángel Martín para que las parejitas estén ahí acarameladas escuchando música romántica. Claro, toda la música romántica, señores, también que tiene este festival. Los matices del festival. Muchos. Por supuesto. Señores, estamos, seguimos, podemos seguir recibiendo. Claro que sí, solamente ha sido el comienzo. Con Coqui queriendo cantar al mejor estilo de Valeria Lynch. Hemos sentado presentando a Coqui que nos va a acompañar a las tres noches. Seguramente mañana la vamos a hacer cantar con alguno de los artistas. Ay, es un temita de Rally, mañana. Samba y acuarela, la alga, robera, los grandes éxitos de Rally Barrio Nuevo. Señores, estamos listos. Vamos preparándonos para esta noche donde va y empezando gente también a este viernes, recibiendo este fin de semana con este canto a la vida y esta 34ta edición del festival que vivimos y que disfrutamos, como decíamos recién, con estos músicos que vamos a tener sobre este escenario. Con la danza, como lo hacía recién el ballet, Tana Muchita, inaugurando esta jornada. Escúchame. Con la presencia de la danza durante las tres noches. No sé, yo ya tengo un fan que me está tirando besos. Ay, pero creo que está con la esposa al lado. Viste que se hacen los vivos y Tana acompaña. ¿Es la esposa? ¿Es su esposa? Pero usted me lo entrega fácil, parece. Me tira besos. Le quiero dedicar una canción. Regalado. Mi amor. Yo hoy voy a... Cuando esté el intendente, tengo que hablar con él seriamente porque le quiero hacer un pedido muy especial. Ya van a saber de qué se trata. Pero... Yo no sé si quiere que cante una canción. No necesito para empezar a entrar en calor. Dale, dale, dale. Porque viste cuando te hace señas, rellene. Pequeño estribillo, coge. ¿Qué puede ser? Adoro, adoro. Pero venga, yo quiero escuchar a la gente. ¿Podemos ir para allá los tres? Me siento como... Ay, no sé, acompañada. Vamos, dos hombres. Dos caballeros. Pará, tic. Ahí. Yo quiero que la gente participe hoy. A ver. Buenas noches en bolsa. Esta es la apertura oficial, por favor, de tres noches. Que van a ser mágicas. A ver, ¿qué cantamos? Tengo dos cantores acá al lado. Míreme, Doña Flor y sus dos madidas. Parecemos una yerbera, ¿viste? Mi amor, a ver a mi fan, ¿qué quiere que le cante? En serio, parecemos una yerbera los tres acá. Ah, pará, no me dijeron nada del vestido. ¡Ah, espectacular! Va, digamos que es como tú. ¿Quién le viste? Me lo ha hecho a mi madre. ¿Quién le viste? A su mamá. Mi madre me lo ha hecho. Diseños exclusivos. Veo muchas parejitas románticas. Y si les canto algo como romántico, no sé. Esta tarde me llover... Ay, pero que... Soy de otra época. ¿Quería algo, Román? ¿Sabés qué? Pero a mí se me ocurrió algo tipo, por ejemplo, si vos te pones un poquito así, y él acá... Ojo que tu esposa... Oh, es justo José atrás. Justo José Urquiza. Justo José atrás. Pará. Ahí. Vengan así. ¿Qué dice? Puedo hacer, por ejemplo, un... De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón. Pues yo misma no comprendo. A mi propio corazón. Al llegar... Vení, no te haga el boludo, vení. Al llegar la madrugada. Mi canción desesperada... Te dará la explicación. Te quiero, hombre mía. Te quiero, noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura. Es que tu cara está como... Ahí, justo. Con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel. Yo te seré siempre fiel. Pues para mí quiero en flor. Ese clave es de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño. Te pide con cariño. Te pide con cariño. Ven aquí, abrázame. Porque te quiero. Qué miedo. Qué miedo que tiene. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Y hasta el fin... Te querré. Qué coro, mi amor. Está duro, José. Tiene un miedo. Ay, Dios mío. Señores, el festival Un Canto a la Vida ha comenzado. Es hora de presentar artistas locales. Señoras y señores, este canto que es bien nuestro, que es bien embalseño, el que viene con este joven que ha recorrido ya escenarios, que ha estado en Peñas, que ha estado ya en este escenario Un Canto a la Vida, que va haciendo su camino al andar con su guitarra, con su voz y esa prolijidad en el arte, como lo hace este embalseño. Que se eleve el aplauso.